Bien, vamos a hacer un alto en esta información porque vamos a establecer un contacto con nuestra compañera María Jiménez para que nos informe sobre los avances de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Adelante María, te escuchamos. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes. Representantes del gobierno bolivariano y sectores de oposición se reúnen por tercera vez como parte del proceso de diálogo que adelantan ambas partes. Un encuentro que es acompañado igualmente por representantes de UNASUR y el Vaticano y el día de hoy presentarán avances del proceso de la mesa de diálogo que acompañan los dos sectores. Pero escuchamos de inmediato parte de las declaraciones de los representantes. En esta presentación y vamos a hacer la primera de dos documentos, un comunicado conjunto que recoge las conclusiones de las deliberaciones de la comisión que además se apoyó en los informes de las cuatro mesas temáticas y después un representante de la MUT y un representante del gobierno harán una lectura conjunta de una declaración de principios que ustedes ya se enterarán del contenido. Monseñor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Doy lectura del comunicado oficial sobre los trabajos de nuestra segunda reunión plenaria en el marco del diálogo nacional entre la delegación del gobierno nacional y de la mesa de unidad democrática MUT. En conformidad al acuerdo alcanzado durante la reunión plenaria celebrada el 30 de octubre de 2016 en el Museo Alejandro Otero, el día de hoy, 12 de noviembre de 2016, concluyó la segunda reunión plenaria del diálogo nacional con la participación de los delegados del gobierno nacional y de la MUT y el acompañamiento de la Santa Sede representada por Monseñor Claudio María Celli, de los expresidentes Leónel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos y del secretario general de UNASUR, expresidente Ernesto Samper. Al inicio de la reunión el secretario general de UNASUR destacó el compromiso del gobierno nacional y de la MUT con el proceso del diálogo nacional y la contribución que hicieron a la paz renovando el llamado para mantener un tono respetuoso y pacífico en el discurso y la acción política. Los gestos que se han producido nos permiten augurar que el proceso se está fortaleciendo y consolidando. Por su parte, Monseñor Celli hizo llegar a la mesa un mensaje personal del Papa Francisco para mantener y perseverar en el camino del diálogo que es el único posible para resolver las legítimas diferencias entre los venezolanos. Asimismo, señaló que durante los últimos días se han escuchado las voces de diversos sectores de la sociedad y se ha renovado la fe en que el camino elegido es el correcto. A tiempo de llamar a los representantes del gobierno nacional y de la MUT a actuar en el marco de la convivencia democrática, el reconocimiento y el respeto mutuo. Durante la sesión se presentaron los informes de los acompañantes sobre la constitución formal y los avances de las cuatro mesas temáticas, comprometiéndose las partes a profundizar y consolidar el positivo funcionamiento de las mismas. En ese contexto destacaron el gobierno nacional y la MUT asumieron el compromiso de poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado y el respeto recíproco entre los mismos y explorar medidas de acompañamiento económico en el marco legal, constitucional y de respeto a la soberanía nacional que contribuyan a mejorar las condiciones de abastecimiento de la población. A tal efecto se acordó instar a los poderes públicos en pleno respeto de sus competencias constitucionales para Primero, en el campo económico social, el gobierno nacional y la MUT acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. Segundo, en el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios. En el mismo contexto, se asumió el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco de lo establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral que culminan su mandato en diciembre de 2016. Tercero, en el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la integridad territorial, acordamos nuestra posición unánime de defensa de los derechos legítimos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva y de defensa del Acuerdo de Ginebra de 1996, instrumento jurídico vigente entre las partes que dirime esta controversia territorial. Cuarto, se adoptó la declaración conjunta con vivir en paz. Quinto, con el propósito de reforzar institucionalmente el diálogo, se decidió incorporar a la mesa a un gobernador por cada una de las partes, invitar a representantes de los diferentes segmentos de la sociedad y establecer una comisión de seguimiento para dar continuidad al proceso que será coordinada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por los acompañantes Jorge Rodríguez, por el gobierno bolivariano y Luis Aquiles Moreno, por la MUD. Caracas, 12 de noviembre de 2016. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Ahora va a haber una declaración conjunta que van a leer en nombre del gobierno y de la MUD, Carlos Ocariz y Jorge Rodríguez. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a la declaración conjunta con vivir en paz. Los representantes del gobierno y de la oposición, el diálogo nacional, quieren formular una declaración conjunta ante el pueblo de Venezuela. Expresamos así los valores y principios que nos obligan en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Son principios que compartimos y nos comprometemos a defender, más allá de los diferentes modelos políticos que representamos, de nuestra diferente visión de la historia de Venezuela y de nuestras alternativas de futuro. Hoy queremos hablar al pueblo de Venezuela, no como gobierno u oposición, ni como defensores de una u otra ideología, ni como mayoría o minoría política. Hoy queremos hablar desde una condición para reconocernos y promover el consenso, la de ciudadanos de Venezuela, compatriotas, el bien común que está por encima de nuestras legítimas diferencias. Hoy queremos hablar a nuestro país pensando ante todo en las generaciones más jóvenes, en aquellos que de una u otra manera han sufrido o sufren como consecuencia de nuestros momentos más difíciles. Hoy queremos hablar de tolerancia, de derechos humanos, de paz, de prosperidad económica, de soberanía, de felicidad social. Porque convivir es respetar, reconocer, forjar vínculos que trascienden un momento histórico y a cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Convencidos y comprometidos con la paz del pueblo y para el pueblo, con su bienestar social, material y moral, con la democracia, expresamos nuestro firme compromiso con una convivencia pacífica, respetuosa y constructiva. Porque no hay política ni convivencia en la violencia, ni en la fuerza. Porque no hay política ni convivencia en el odio, ni en la amenaza, ni en el insulto. Nos comprometemos a promover una acción política respetuosa que destierre, condene y erradique de nuestra sociedad el odio, la justificación de la violencia, la intolerancia y su uso como arma política, el escarnio y el insulto. Queremos así liderar una gran movilización nacional en favor de la concordia, del reconocimiento mutuo y de la paz. Carlos. Gracias. Continuamos la lectura. Hacemos un llamamiento a que la presente declaración sea respaldada por las fuerzas políticas, las instituciones públicas, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las universidades, las comunidades religiosas, los centros educativos y la sociedad en general. Nos comprometemos además de forma solemne a que nuestras diferencias políticas solo tengan una respuesta en el estricto marco constitucional, un camino democrático, pacífico y electoral. Nos comprometemos asimismo a reforzar de manera conjunta la defensa de nuestra soberanía y rechazar cualquier injerencia externa del signo político que sea. Nos comprometemos también a un esfuerzo conjunto, intenso y urgente para superar las serias dificultades que atraviesan nuestra economía, víctimas de múltiples formas de agresión y que afecta especialmente a los sectores más humildes de nuestra población con quienes estemos especialmente obligados. Nos comprometemos de tal manera a un nuevo conjunto en el combate frente a la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, las bandas paramilitarizadas, grupos violentos, así como la urgencia del desarme de la población. en esta hora histórica de nuestra patria estaremos a la altura que merece nuestro pueblo. La historia solo merecerá el respeto de las futuras generaciones si es la historia del reconocimiento mutuo y es una historia de fraternidad, paz, tolerancia y democracia. Este es nuestro compromiso, este es nuestro deber y nuestra determinación. El pueblo de Venezuela se lo merece. Este es el final del comunicado. Queremos pedirle disculpas a algunos que debemos viajar. La idea es que ustedes, algunos ellos se van a quedar con ustedes para dialogar en nombre de Monseñor y en nombre de los expresidentes que nos debemos retirar. Muchísimas gracias. Bien, es parte de las declaraciones de las delegaciones que participan en esta mesa de diálogo por parte del gobierno bolivariano y sectores de oposición han ratificado la disposición al diálogo y el respeto y el compromiso por la paz y el respeto a la soberanía nacional. Por su parte, el delegado del Vaticano destacaba y leía parte del comunicado entre los acuerdos que han fijado el día de hoy ambas partes en este histórico encuentro es priorizar algunos temas fundamentales en el área económica, en el área política y en el área social. Pero uno de los temas fundamentales que han fijado los dos sectores políticos que participan en esta mesa de diálogo es principal y fundamentalmente preservar la paz y la soberanía en el país. Recordemos además que los representantes del gobierno nacional han reiterado la disposición al diálogo y han incluso entregado un documento ante esta mesa de diálogo en el que instan al cese al intervencionismo así como a la violencia al odio y hacen un llamado al respeto a la democracia a las instituciones del Estado y a las instituciones públicas como parte de este documento que han entregado así como el cese frente a las intrigas y a las campañas mediáticas que tergiversan la realidad política venezolana parte de los encuentros del día de hoy de esta mesa de diálogo entre ambas partes que además han ratificado que parte de los acuerdos que han suscrito y han establecido es designar a un gobernador por parte de como representante del gobierno bolivariano y también un gobernador de oposición que se suma a esta mesa de diálogo se estarán incorporando en los próximos días a este proceso de diálogo que adelantan ambas partes pero escuchemos de inmediato parte de las declaraciones de los representantes del gobierno bolivariano unas palabras llenas de optimismo llenas de concordia sobre todo es un mensaje para todas y para todos los venezolanos antes de hacerlo queremos felicitar a nuestro nuevo miembro flamante de la mesa de diálogo nacional el gobernador del estado de Aragua ustedes saben que se amplió la mesa de diálogo con un representante un gobernador de las fuerzas de la patria y un gobernador de la MUT por parte del gobierno nacional el gobernador es Tarek El Aysami que hoy está cumpliendo años queremos insistir en el optimismo insistir en que el mensaje que de forma permanente ha llevado a Venezuela a las venezolanas y venezolanos el presidente Nicolás Maduro de convocatoria al diálogo incluso en las situaciones más difíciles incluso en momentos en que podría la agresión y la violencia amenazar la paz de la patria el momento es el momento preciso para el diálogo para el encuentro y para la búsqueda de acuerdos y de consensos acuerdos que se hacen de forma clara y sin renunciar absolutamente a ninguno de los postulados que nuestro comandante Chávez nos legara con toda la carga histórica que representa la defensa de nuestra soberanía de nuestra historia y de nuestro futuro queremos también señalar a aquellas venezolanas y venezolanos que aún persisten en el camino de negarse al diálogo que es un buen momento para que se incorporen a este proceso de diálogo nacional no queda nada en la violencia no queda sino tristeza sino angustia sino desolación no queda nada de el grito intespectivo que luego no puede ser sostenido porque incluso renuncia a la propia condición como seres humanos que todos tenemos nuestra condición cultural y de humanos nos obliga a lo que hemos hecho estos dos días a la discusión franca en un clima de concordia en un clima de reflexión profunda para poder lograr los acuerdos que hoy fortalecen el diálogo nacional que hoy construyen más aún ese camino el Papa Francisco había hablado de que el diálogo era un proceso y que la mitad del camino se había recorrido solamente con la instalación de la mesa de diálogo es verdad que nunca la posibilidad de el diálogo entre el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moro y la oposición venezolana nosotros nos hemos comprometido en los puntos que allí se han establecido así también lo ha hecho la oposición venezolana vamos a mantener las mesas temáticas de una forma más coordinada desde el punto de vista de las reuniones y más formal se va a instalar una comisión de seguimiento de las mesas temáticas y de los acuerdos del diálogo que va a estar presidida coordinada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la oposición estará a cargo Luis Aquiles Moreno y por parte del gobierno bolivariano Jorge Rodríguez la próxima reunión plenaria a solicitud hecha por los acompañantes sobre todo por parte de nuestro monseñor será el próximo día 6 de diciembre de Aztán un gran abrazo e insistimos en desearles una feliz navidad me indica que vamos a retomar nuestro contacto con nuestra compañera María Jiménez y a propósito de la culminación de esta reunión María estamos contigo continuamos continuamos transmitiendo como parte de las mesas de diálogo entre el gobierno bolivariano y sectores de oposición escuchamos de inmediato parte de las declaraciones del sector de la oposición en Amazonas 2 se logró el respeto a la autonomía constitucionalidad y atribuciones de la asamblea nacional 3 elección de los nuevos miembros del consejo nacional electoral para tener un poder electoral neutral 4 liberaciones de personas detenidas 5 hemos obtenido también en materia económica y social importantes compromisos por parte del gobierno para permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas que con urgencia se requieren para socorrer a nuestros compatriotas más necesitados así como el compromiso del adelanto de políticas que permitan que los sectores públicos y privados acuerden mecanismos eficientes y transparentes para importar y distribuir mercancías e insumos como siempre hemos manifestado para nosotros el fin de esta mesa es construir una salida electoral a la grave crisis política e institucional que atraviesa nuestro país los acuerdos alcanzados que hoy fueron anunciados van en esa dirección y van más allá de las organizaciones partidistas y son el resultado de la presión que hemos hecho millones de venezolanos para que el gobierno entienda la necesidad de buscar soluciones a la crisis así como el respeto al hilo constitucional esa y no otra seguirá siendo nuestra posición en esta mesa que también acompañan los expresidentes de UNASUR y el Vaticano seguiremos hasta obtener el paso más importante las elecciones nacionales o el referéndum revocatorio reiteramos que para lograr el cambio debemos estar unidos y acompañar al pueblo de Venezuela a encontrar soluciones pacíficas que le permitan transitar hacia un mejor destino en el poder adquirir medicinas o alimentos que el poder adquirir medicinas o alimentos no sea un calvario que nuestro pueblo que está sufriendo las calamidades de una economía profundamente injusta deje de pasar trabajo deje de pasar hambre deje de buscar comida en las bolsas de basura es nuestro pueblo el que está sufriendo hoy estamos acá para luchar por ese pueblo que sufre las calamidades de una economía profundamente injusta y que lo que ha hecho es incrementar el hambre en nuestro pueblo ha quedado demostrado que solo unidos somos más fuertes y que los partidos agrupados en la mesa de la unidad democrática solo nos mueve el interés nacional tal y como lo hemos reiterado ante los representantes del estado del vaticano la unasur y los expresidentes que nos acompañan creemos en el diálogo como vía para lograr restablecer los derechos constitucionales de los venezolanos especialmente el derecho a elegir democrática y pacíficamente vía electoral su destino es precisamente a ese pueblo sumergido en la desesperanza de una crisis interminable que nos debemos y por el que seguiremos actuando en todas las instancias y los ámbitos posibles este no es el único en todas las instancias seguiremos luchando por las cosas que creemos en nuestro próximo encuentro seguiremos insistiendo en lo que consideramos fundamental para superar esta grave crisis política e institucional esto es el derecho que tienen todos los venezolanos a dirimir una situación de esta naturaleza a través del voto popular en el corto plazo muchísimas gracias y estamos en contacto por las distintas vías muchísimas gracias y muy buenas tardes bien es parte de las declaraciones de los representantes de sectores de oposición quienes también planteaban algunos de los puntos acordados en este encuentro de diálogo entre ambas partes los dos sectores han establecido una hoja de ruta en materia económica política y social donde han priorizado el tema del abastecimiento de alimentos y medicinas igualmente han establecido que sectores públicos y privados activen mecanismos eficientes en la distribución de insumos de distintos ámbitos igualmente ambas partes han acordado trabajar de manera conjunta contra el sabotaje y la denominada guerra económica hay una decisión unánime en la defensa del acuerdo de Ginebra y la defensa del territorio de Sequivo con esta información devolvemos el pase a los estudios nuevamente adelante adelante con esta información